Hola amigos del canal, abrimos la revista Jugón número 186 de este mes de septiembre En esta revista, bueno pues, vemos por aquí Que tenemos dos cromos conmemorativos de la Liga Santander 22-23 Más tres cartas de edición limitada de Megacraft Y dos sobres con 12 cartas de Megacraft 2022-2023 Bueno, aquí vemos los dos cromos conmemorativos De la Liga Y aquí vemos los sobres de Megacraft Y las cartas de edición limitada Que las vemos por ahí Ahora cuando las abramos, ya podemos dejar la revista Abrimos la revista Con todo lo que nos trae regalos Aquí tenemos los dos cromos conmemorativos Para nuestro álbum de la Liga De stickers Que van pegados en las primeras páginas del álbum Aquí tenemos los tres cromos Las tres cartas de edición limitada De todos fichajes Vemos a Lewandowski De Barcelona Tenemos a Rudiger de Real Madrid Y Rafinha del Barcelona Y los dos sobres de Megacraft De este año 2022-2023 Que después abriremos Bueno, y la revista de Jugón Aquí la tenemos La número, hemos hecho la número 186 En ella pues Aquí ya nos habla un poquito De la colección Megacraft de este año 22-23 Y como siempre Algunos artículos interesantes Aquí vemos el resumen El sumario Guerra de Estrellas Me va la Liga Factor X Show Mickey Money La galaxia del Jugón Benzema Un artículo de Benzema Talentino Chromostory La Bolsa de la Liga Porteros Consolera Kiss Mega Jugón World Mágico 50 Y Multi Ranking De Jugón Y también los postres De siempre Menos por encima Que la iremos pasando Hasta llegar a los postres Aquí vemos algo Aquí tenemos también Algunas informaciones de juegos Algunos artículos De los mejores jugadores Los 10 mejores pagados Aquí tenemos información De los chicles de la Liga Benzema El nuevo quizás Balón de Oro Y aquí vemos ya Los postres centrales Empezamos Empezamos con Brian Mendes De la Red Sociedad Seguimos con Tati Castellano Del Gerona Sousa Del Español Portu Del Getafe Postres centrales De Lewandowski Que hay las dos partes Y en el centro Pues tenemos El campeón De la Supercopa de Europa 2022 Que es el Real Madrid Un postre muy chulo Para tener Seguimos con José Luis Morales Del Villarreal Samu Castillejo Del Valencia Felipe Del Betis Y Winxell Del Atlético de Madrid Bueno, con esto Terminamos los postres Ahora aquí tenemos La historia del cromo Aquí en esta ocasión Dedicado a Gerard Moreno Desde la liga 2014-2015 Hasta la 2022-23 Por los distintos Equipos que ha pasado Y Los cromos que tenemos Aquí vemos uno Muy chulo De la De la selección española Seguimos Seguimos Con los artículos Están bastante bien Tenemos a Pedri Bueno, y Ya con esto La revista Termina Aquí nos explica Un poquito Bueno, en la Número 187 Nos dicen Que nos regalan El álbum De Chique De la De la Copa del Mundo De Qatar 2022 Con dos sobres También nos mandan Una carta De Adrenalin Exclusiva De Jugón Edición limitada También del Mundial De Qatar En este caso Es carta Y Y Tres fichajes Tres nuevos fichajes De edición limitada También de Megaclast Y aquí tenemos Información De la Liga Santander De los cromos De los Chiques De Panini Edición es este Y bueno Pues esto es La revista Con la Con la sorpresa Que nos ha traído Este mes Los tres fichajes Las dos De regalos De Chiques Conmemorativos Y vemos dos sobres De Megaclast Que vamos a abrir A continuación Este año La Megaclast Vienen con unos cromos Muy chulos En ellos Tenemos evolución Gallat Del Valencia Seguimos con Nesiri Está en cromo Una carta Normal De Sevilla Seguimos con Bernardo Valgen Depay Y Manu Triguero Y abrimos El otro sobre Tenemos una Alice firmada Coque Que esta sería Una paralela P7 Esta sería La paralela 7 Tenemos La 7 De Coque Y la 7 Firmada De Coque En este caso Ha salido La firmada De Coque Que están Bastante chulas El escudo De Sevilla Tenemos A Nacho Juan Cruz Iván Martín Y Silva Bueno pues Esto ha sido La revista Jugón Número 186 De septiembre De 2022 Bueno nada Muchísimas gracias Y hasta el próximo vídeo Gracias